Hola muchachos, espero que estén muy bien, mira, yo no sé, seguramente a más de uno le ha pasado esta situación, en donde te mandan a comprar algo, mira, anda a comprar sal, anda a comprar tal cosa, o te dicen que vayas a comprar algo, bueno, a mí me mandaron a comprar, y bueno, desafortunadamente siempre hay cosas que se le olvidan siempre, y después las consecuencias son terribles. Bueno, yo compuse esta canción, ¿verdad? Cuando les pase eso, ¿verdad? Y su esposa le reclame, pónganle esta canción, para que tú veas que la cosa baja. La canción se llama, se me olvidó. Perdón mi amor, me lo dijiste muchas veces, y se me olvidó, sabía que algo me faltaba, y me faltó, hoy le tocó al detergente, y no al arroz. Si no es la sal, el azúcar, el café, o el comino, voy como un loco repitiendo en el camino, para evitar que se me olvide, y aún lo olvido. Horrible. Mi amor, lo siento, aunque no creas, te confieso, lo lamento, es un efecto, está en mis genes, lo presiento. Además, no solo a mí me pasa, también a Roberto, a tu primo Juan, al tío Carlos, a José y al abuelo Chencho, les pasa lo mismo cada vez, y los comprendo, pobrecito, porque después lo que vivimos es un infierno. No, ay Dios mío, que se me olvide nada. Tranquila, mi amor, ya va. Espérate, ¿qué fue lo que se quedó el detergente? Bueno, no te preocupes, yo voy y lo compro un momentito. No te preocupes, yo vengo.